Un abrazo de gratitud desde Viterbo, aquí estamos con el Honorable Consejo de Viterbo, con nuestro señor alcalde John Mario, quien acaba de superar lo más complejo del COVID, pero hoy es un sábado de alegría, estamos entregando ocho viviendas a ocho familias pues que autoconstruyeron su propia vivienda, pero toda esta unidad continúa, continúa la revolución de la vivienda, en ocho días estaremos entregando más viviendas aquí en Viterbo. Un abrazo para todos y queremos que Calda sea un departamento de propietarios, para nosotros primero la vivienda. Pues estoy muy agradecido y darles primeramente gracias a Dios por esta bendición tan hermosa que nos dio y para agradecerle a toda la comunidad viterbeña y a nuestro alcalde John Mario Giraldo Arrula, a nuestro gobernador y todo su grupo de trabajo por este proyecto tan hermoso que está haciendo con las viviendas comunitarias, que fue un proyecto que nos tocaba ayudar con la mano de obra, pues saliendo los trabajadores y todo eso, pero ellos se encargaban de darnos todos los materiales y todo. Por eso gracias a Dios y a todos ellos, mil bendiciones para todos por este proyecto tan hermoso y que siga adelante con todas estas ayudas. Mi casa, yo he vivido en la parte de abajo, entrando a Viterbo Caldas, pues es una casa muy normal, yo allá pago arrendos y todo, y entonces vivo con mi hijo y ya gracias a Dios me podré pasar con mi hijo a vivir acá, a mi casa. Porque uno casi siempre lucha es por darle algo a los hijos y dejarles algo y ya saber que tenemos un hogar donde podemos vivir tranquilamente, que no estar un día acá, otro día allí, por lo que muchas veces se presentan inconvenientes, los dueños necesitan las casas y así. Que no dejen de luchar por sus sueños, que los sueños se hacen realidad, que poco a poco, con la ayuda de Dios y la ayuda de todos nuestros compañeros, los sueños se hacen realidad.